Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Las series de televisión turca siguen atrayendo una gran atención en todo el mundo en los últimos años. Los actores protagonistas de estas series comenzaron a ganar una gran base de seguidores en el ámbito internacional. Uno de estos actores exitosos es Akhnak Nosu. Akhnak Nosu, conocido por su serie de televisión Hergiyay, destaca entre los actores turcos al ganar gran popularidad no solo en Turquía sino también en el extranjero. Akhnak Nosu logró un gran avance internacional con la serie de televisión Hergiyay. La serie se considera uno de los mejores ejemplos del melodrama turco, y la actuación de Akhnak Nosu ha sido muy elogiada. El carismático y talentoso actor se ganó el corazón del público con su personaje en la serie, y continúa con este éxito en el ámbito internacional. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. A medida que las series de televisión turca se convirtieron en un gran fenómeno en el extranjero, los actores turcos también se hicieron conocidos en todo el mundo. Akhnak Nosu ha ganado una gran base de seguidores, especialmente en los países árabes y América Latina. En las redes sociales, especialmente en la plataforma Twitter, el nombre de Akhnak Nosu a menudo logra entrar en la lista de tendencias. Sus fans siguen de cerca sus proyectos y su carrera. En comparación con los otros dos famosos actores turcos de Akhnak Nosu, Kan Yaman y Kerem Bursin, la influencia de Akhnak Nosu en las redes sociales es notable. Especialmente en Twitter, el número de tweets sobre él es mayor que el de sus otros colegas. Esto se explica por el hecho de que Akhnak Nosu representa a Turquía como una estrella internacional, y atrae gran atención en todo el mundo. Akhnak Nosu ocupó recientemente la agenda con lo que dijo sobre Kan Yaman. Akhnak Nosu, uno de los principales actores de Turquía, hizo declaraciones asertivas sobre Kan Yaman, a quien consideran su rival, mientras respondía preguntas de los periodistas en un centro comercial recientemente. Estas declaraciones despertaron gran interés en el mundo de las revistas, y demostraron lo candente que era la competencia entre los jugadores. La pregunta más llamativa que le hicieron a Akhnak Nosu fue la comparación con Kan Yaman. Los periodistas le preguntaron a Akhnak Nosu cuánto le gustaba Kan Yaman y su rivalidad con él. La respuesta de Akhnak Nosu fue clara y concisa, puede que tenga éxito, pero mis criterios a la hora de actuar son diferentes. Por eso creo que cada uno tiene éxito en su propio campo. Con estas palabras, Akhnak Nosu recordó con respeto a su rival Kan Yaman, al mismo tiempo que enfatizó sus propios criterios de actuación, y enfatizó que cada actor tiene éxito a su manera. Akhnak Nosu afirmó que la competencia entre los actores muestra que cada uno de ellos tiene diferentes talentos y estilos y afirmó que ambos actores atraen a su propia audiencia. Estas declaraciones demuestran lo intensa que es la competencia en el mundo televisivo turco, y que ambos actores tienen su propia audiencia. Ambos actores tienen una gran base de fans a nivel internacional, y han logrado un gran éxito con sus propios proyectos. Estas palabras de Akhnak Nosu demuestran que si bien defiende su propia carrera y criterio como actor, también respeta a su rival Kan Yaman. El mundo de la televisión turca se está enriqueciendo con los talentos y logros de ambos actores, y esta rivalidad ofrece más opciones a los espectadores. Se espera que ambos actores sigan en la agenda con sus nuevos proyectos en el futuro. La rivalidad entre dos actores jóvenes y exitosos del mundo de la televisión turca, Akhnak Nosu y Kan Yaman, ha estado en la agenda últimamente. Las recientes declaraciones de Akhnak Nosu enojaron mucho a los fans de Kan Yaman y provocaron controversia. Mientras Akhnak Nosu respondía a las preguntas de los periodistas en un centro comercial, su respuesta a una pregunta en la que se le comparaba con Kan Yaman molestó especialmente a los fans de Kan Yaman. Akhnak Nosu dijo, puede que tenga éxito, pero mis criterios a la hora de actuar son diferentes. Por esta razón, creo que cada uno tiene éxito en su propio campo. Con su declaración, si bien recordó con respeto a Kan Yaman, también destacó su propio criterio actoral. Estas palabras provocaron un gran debate y reacción entre los apasionados fans de Kan Yaman. Las plataformas de redes sociales, especialmente Twitter, comenzaron a resonar con las declaraciones de Akhnak Nosu. Los fans de Kan Yaman se opusieron a las palabras de Akhnak Nosu y expresaron su amor y respeto por su ídolo. Algunos fans consideraron las declaraciones de Akhnak Nosu provocativas e irrespetuosas. Este incidente demostró cuán intensa es la rivalidad entre los dos actores importantes del mundo de la televisión turca. Teniendo en cuenta que ambos actores tienen sus propias audiencias y una gran base de fans internacional, está claro que tales declaraciones podrían generar tensiones. Mientras que los fans de Kan Yaman expresaron sus reacciones hacia Akhnak Nosu en las redes sociales, los fans de Akhnak Nosu lo apoyaron defendiendo sus propias elecciones de actuación. Si bien el mundo de la televisión turca se enriquece con el éxito y la popularidad de ambos actores, parece inevitable que este tipo de rivalidades salgan a la luz de vez en cuando. Se espera que ambos actores estén en la agenda con sus nuevos proyectos en los próximos días, y estos proyectos parecen entusiasmar a sus fans y aumentar aún más la competencia. El mundo de la revista sigue de cerca las carreras y proyectos de ambos actores. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.